Por favor, hermana, hable. Sé que usted y mi hija son íntimas. Mucho, señor. En mis 22 años de vida no he conocido criatura más amorosa. Le habría calculado menos. ¿Menos qué? Digo, los años. Aparenta menos. Será que como no se le ve el cabello, entonces... ¡Qué vergüenza! Una hija mía, cinco años. La ve uno tan frágil, tan inocente. Cree que es una muñeca y no. Es una boxcadora. ¡Ah, pero a mí me va a oír! Antes me va a oír usted a mí. Eso espero, hermana. Porque mi hija es alumna de un colegio religioso para que aprenda la fe en Dios. Y la delicadeza en la conducta. No para que se dedique al box. Es que la provocaron. Empezó la otra. Bárbara hizo un comentario y... ¿Comentario? ¿Qué comentario? Bueno, que... Todos los hijos jóvenes vuelven a casarse. Y que por eso usted se casará. Y le dará una madrastra a su hija. Su hija es toda la dulzura del mundo. Si reaccionó, él se lo hizo por cañón. Había perdido lo más valioso que le quedaba en su vida. Usted... Usted... Lo recupera y luego alguien le dice... ¡Vanla a robártelo! Ella pelea. Por favor, compréndala. Hermana, usted habló con Dulce María después de ese suceso. Hasta la madrugada estuvo sentado en su cama. No podía dormir de la tristeza. ¿Cómo consiguió tranquilizarla? Diciéndole que no debía hacerle caso a esa... Calumnia de una compañera. Claro, a calumnia. Pero hay algo que usted debe saber. Tal vez no tenga importancia. Dijo en un arranque de desesperación. Que si usted se volvía a casar... Prefería morir. ¿Cómo que le comprarás algún detallito a tu futuro de mi casa? Para llevarse a doy esta noche. No pienso gastar rancos en esa chiquilla, mamá. Una casa de chocolates será suficiente. Qué incómodos son los diudos conmigo. La criatura no supo lo que decía. ¿Qué entienden los niños de la muerte? Mi hija sí lo entiende. ¿Acaso la muerte no se llevó a su madre? Su hija adora a su mamá. ¿Y cómo la recuerda? Era tan pequeña cuando la perdió. Lleva en su corazón de una manera muy especial. ¿Especial? Como si estuviera viva. Por eso ella es siempre tan reposada y dócil. Tuve ese impulso. Si le hubieran agredido a ella, se habría quedado tranquila. Pero el daño se lo hacían a su mamita. ¿Quiere decir que Dulce María... ...no entendería que yo alguna vez volviera a casarme? ¿Piensa hacerlo? Contésteme. ¿Piensa volver a casarse? Lo de volver a casarme fue una suposición, hermana. Pero, ¿usted cree que Dulce María lo entendería? No, señor Larios. No conmueve este amor de la niña por mí y por su mamá. Pero sería justo su rechazo. Los niños no se detienen a considerar la justicia o la injusticia de las cosas. Se limitan a sentirlas. Cuando algo les duele, se quejan. Ni siquiera se molestan en averiguar por qué les doy. Hermana, ya le explicó al señor Larios... ...por qué Dulce María se quedó sin recreo. ¿Invitadas, tía? Es decir, invitadas. ¿Mujeres de la menina? En cariño, todas las mujeres son femeninas. ¿Qué es la femenita? ¿Qué papá? Es la joven que conoció en Europa. Y además, la mamá de esa señorita, Nicole. Yo le quiero cenar con esas mujeres femeninas. Pero no podrás evitarlo. Ellas quieren conocerte bien porque son amigas de Patito. ¿Qué tal? Sí, Lucía. ¿Tú crees que es a Nicole? Es la joven que es su mamá. Nadie es más linda que tu mamita. ¡Diga! ¡Ya lo sabía, ella! ¡Lo sabía! ¡Ya ganaron! Su hija no tiene ningún interés en cenar con Nicole ni con su mamá. Incluso me preguntó si Nicole era más bonita que Angelica. Creo que Dulce María va a sufrir mucho cuando sepa que esa muchacha está muy bien. ¿No aclaró de casarse? ¿Algo? ¿Proyectos? Fijiste en proyectos. ¿Cómo aseguran la pequeña en esos proyectos? ¡Mamá! ¡Amita! ¿Estás aquí? Hola, Tartolita. ¡Tuve miedo! ¿Cómo te llamaba y no aparecías? No te esperaba esta obra, mi carita de ángel. Es que hoy van a ir dos mujeres femeninas a la casa. Pues ya lo sé. Tu papá tiene amigas. Las invita a cenar en familia. Y tú tienes que hacerlo quedar muy bien. Para que luego vuelvan a su casa y digan... ¡Qué encanto de hijita tiene Luciano! ¿Luciano y tú? No, mi amor. A mí no me nombrarán. ¿Por qué te acabeciano? ¿Y ya nunca te sentarás a la mesa con papá y conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo se equivoca mi tortolita? Cuando te sientas en una silla... ...en esa silla también me siento yo. Pero nunca te ve nadie. ¿Cómo puedo estar para que te vean? Por lo menos mi papito, mamá. Bueno, está bien. Aunque tu papá no me podrá ver... ...sí puede tenerme presente en la cena. ¿Cómo? Ándale, mamá. Dime, ¿cómo? Cuando le preparaba a tu papá su plato favorito... ...costillas adobadas... ...yo tenía que anudarle la servilleta al cuello... ...para que no se ensuciara la corbata. Por supuesto que tu tía Estefanía... ...y tu tío Gabriel se reían muchísimo. ¡Ay, qué chistoso! Si tú le pones la servilleta anudada al cuello a papá... ...todos sabrán que sigo sentada en la mesa. ¡No voy a cantar, peri! Silvestre, ¿qué vas a dar de comer esta noche? Costillas adobadas... ...con la receta de la señora Angélica. Mis favoritas. Esta noche visitas en la casa de Dulce María, mujer y... ...y una tal Nicole y su madre. ¿No te parece sospechoso? Tal vez esa fulana podría interesarle al vidrio joven. Por eso a mí se me ha ocurrido una idea fenomenal. Encontré la manera... ¿La manera de qué? De que Dulce María le fastidie la noche a esa tipa... ...que su padre conoció en Europa. Aclarado el incidente y dada la disculpa, este asunto queda... ...concluido. ¡Bárbara! Sí, Madre Superiora. Debes aprender a no hacer comentarios... ...que lastimen a sus compañeras. ¿Puedes irte? Dulce María, tu papá... ...pidió permiso para que estén en tu casa... ...esta noche. Sí, Madre Superiora. Van a ir unas mujeres femeninas... ...a ver...